Estamos en Ferré porque estamos con un grupo de trabajo de la Pro Biblioteca José Hernández realmente tratando de mantener o volver a la actividad de la biblioteca que tanto necesario es en los distintos pueblos de la región. ¿Cómo te va Karina? Muy buenas noches. Hola Nelson, ¿cómo va? Sí, estamos intentando reflotar la biblioteca que quedó ahí cerradita y estamos intentando hacer actividades para poder armar algo lindo con la biblioteca. Sí, volver a tener ese espacio físico que es necesario para realizar actividades. Bueno, en este caso va a ser con un duatlón. Exactamente. Para visibilizar nuestro proyecto se nos ocurrió, en realidad se le ocurrió a Matías Calizano, nos llamó y nos dijo por qué no organizan una maratón o algo así. Y bueno, fue así que se nos ocurrió armar un duatlón. Novedoso porque lo que es en el distrito no se conoce mucho, no hay mucha actividad en el distrito de Arenales, pero sí en la región. Sí, la verdad que nos entusiasmamos mucho con eso. Y estamos más entusiasmados aún porque hay un montón de gente que nos llama, que nos pregunta. Así que abrimos ahí como un panorama y una cosa que me parece que se va a poner lindo. ¿La inscripción hasta cuándo está abierta Karina? La inscripción hasta el 28 de abril, solamente mil pesos, que no es nada. Es simbólico. Es simbólico, es para visibilizar nuestro proyecto, lo vuelvo a decir, para pasar un lindo primero de mayo. Y que se inscriban y que vengan y que participen, es libre, es abierto. No necesariamente hay que hacer, el duatlón consiste en tres recorridos. No es necesario que hagan todo, por ahí se puede tomar más participativo y como un desafío personal. ¿Lo podés comentar un poquito cómo va a ser, el lugar que es donde va a ser? Sí, consta de tres recorridos. El primer recorrido son cinco kilómetros, que es desde el playón al Puente Negro y de vuelta. Caminata o trote, de acuerdo a la campaña. La gente de Arenales no conoce. Son cinco kilómetros, de calle de tierra. Terreno normal. Sí, 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 es la calle que constea la vía. Sí, exacto. Se va por una calle y se vuelve por la otra. Y después hay bicicleta, 17 kilómetros de campo rural, de calle de camino rural. Y se termina con un recorrido de caminata o trote, depende de la capacidad de cada cual. Hasta, desde el playón, pasando por la plaza de Ferré, hasta la mitad sería hasta donde termina Ferré y empieza Trinidad. Sí, mitad del camino de la avenida. Mitad del camino de la avenida, sí, exactamente. Bueno, creo que más que importante, interesante, inquietante, porque creo que realmente a lo mejor no para competir, sino como para realizarlo, para colaborar y para pasar un día distinto. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Y por lo que estuve viendo, por la gente que se va inscribiendo, por la gente que llama, tienen todos más o menos esa lógica de un desafío personal, de algo participativo, va por ese lado. Bueno, y en las redes, hay algunas redes sociales donde se puede inscribir, llamar, porque seguramente a lo mejor están viendo la nota gente de otra región y distante, porque las redes hoy son tan amplias y les interesa o les da la inquietud de venir y ver y probar. Sí, Biblioteca Ferré y el Instagram, ¿cómo se llama? Biblioteca Ferré. Por Instagram, Biblioteca Ferré. Sí, por Facebook también. ¿El horario de comienzo? 9 de la mañana, así que habría que estar un rato antes. Sí, sí, para ya volver a la reinscripción, al asentamiento que llegó, darle la ubicación y bueno, seguramente va a tener un plano la persona que no es de acá. Sí, 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 que incluso eso nos vamos conectando por teléfono, por WhatsApp, ya se puede ir pasando, vamos a ir pasando antes. ¿Cómo va a ser la ruta? Sí, para que ya lo tengan, para que... Lo estudien. Exactamente. Bueno, creo que la invitación está hecha, ahora solamente falta, puede ser también mixto, puede ser de ambos sexos, no hay ningún problema por eso. Incluso en un principio se pensó como una actividad individual, o sea, que una sola persona haga los tres recorridos. Pero hubo un montón de gente que llamó diciendo, mirá, yo quiero hacer la caminata y mi compañero va a hacer la bicicleta. Bueno, como no va a haber premiación, nos podemos dar esa licencia de que sea más libre. Exacto, sí, 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 que cada cual disponga lo que quiere hacer o la actividad que quiera hacer con su compañero de ruta. Exactamente, porque hay gente que ya está también organizada así y que lo hace así cotidianamente cuando van a competir a otros lugares. Así que, ya, es libre. Es pasarla bien, un día distinto, el horario de comienzo y el cierre. Sí, el cierre suponemos 12-1. Y va a haber un fer, que eso también es muy importante para nosotros. Es un complemento gastronómico, especialmente para los que no corremos o que no hacemos esa actividad, esperar mientras van haciendo las distintas postas. Sí, sí, inclusive para después, para hacer como una juntada entre todos. El tercer tiempo. Exactamente, el cuarto sería este. El cuarto sería este, bueno. Bueno, creo que el grupo es numeroso, la cámara seguramente lo está tomando, el grupo es numeroso, falta alguien acá, Matías, ¿qué se puede? Sí, Matías, no, pero hay un montón, un montón de gente que está, pero bueno, por ahí los tiempos, viste, no todos tenemos, nos limitan. Y hay alguna otra actividad pensada también, posiblemente futura. Sí, tenemos, bueno, en realidad tenemos un montón de cosas pensadas. Para el día del libro tenemos pensado ir a la plaza, compartir por ahí con los chicos, o los padres, con los que estén o con quien quiera acercarse el día del libro a leer algo. Y después tenemos un montón de planes. Pero bueno, vamos de a poquito. Empezamos con esto, sí. Bueno, de a poquito se suma. Sí, ni hablar. Mucha suerte y las cámaras a disposición, lo que necesiten. Seguramente no vamos a dar una vuelta, un ratito, el día del evento. No hay que correr, tenés que ir a hacer un que sea el primero, el primer recorrido. El primer recorrido puede ser. Es bueno, no importa, uno aunque sea. El segundo es más complicado, me parece. No, 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 está bueno. No, ya lo hicimos, ya lo hice, está buenísimo. Está bueno. Bueno, Karina, ¿algo más? Sí, bueno, así como broche, no va a haber premiación, decíamos, no va a haber trofeos, ni nada de eso, pero sí va a haber un mimo para aquellos que hagan la competencia. Una sorpresa. Sí, sí. Y como sorpresa no la podemos decir. No, no podemos decir. Así que van a tener que venir y ver de qué se trata. Muchas gracias y a disposición. Dale, gracias. 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 Gracias.